Te pillé Y... He soplado las velas con mis compañeros de curro En plan, porque me han... Me han rollo preparado unas velas para que sople Las mismas velas con las que trabajamos Oye, ¿y cómo te llamas tú en la partida? Yo soy Rook, el aim assist Y tú eres... Entisao Entisao, entisao Entisao No, ¿qué fue lo hacéis, eh? No... Si le llevo Pues están intentando ahí dispararnos, eh No va a tirar a granada, ¿o qué? Sí Judao uno de vida eso va este Nuevo servidor, mi hermano Welcome A ver cuánto tardan en manearme Va a ir... Va a ir uno por blanca, sí Él hay muerto y quemado Oh... Las blancas... Qué buena Tengo el defil... ¿Estás subiendo o no? No sé si pusearle Está en la calle, tío La puta rata Ay, qué pena Ay, qué pena por dos, tío No le va a salir ya por eso Se llama en la calle todavía, tío Yo no le he roto el drum porque pensé que estaba adentro Yo vas a ver que está en la calle y le... Oh, se le coló A ver, esto es... Ahí, más o menos Vale, ha caído bien Bueno, mejorable Este va a cerrar aquí directamente ¿Puedes crear una rotación? ¿Qué es eso? ¿Qué no fue eso? Dinoman, no fue eso Qué raro No abren main Hay uno de nada, tío Hay un punto, eh Hay un punto Cabre, la trampilla, ¿no? Tiene que estar en la unidad Tiene que estar en la unidad Jue, la que acabo de liar No, la que acabo de liar, tío Dale, van en main Por acá Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, chaval! ¡Erro! ¡1-4 remaining! ¿Inside? ¿In the default plan of me? ¡Voy a Kammoth, The Corridor! Mira el de la Kamm Corridor door, pin 5 Pusin ¡Joder, macho! A ver si esto furula Meto en drone ¿Pero qué es esto, tío? Puta madre, pero... Tienes a uno a tu derecha... Bueno, mata a la nómada, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos por ahí? ¿Qué coño es eso? Se me ha tirado ¿Nomats se han metido y no me han visto? No sé, tío Encuentrame ¡Ostia! ¿Cómo? ¡A la sala atrás! Joder No, no, la atrás... ...no, tengo que ver... Yo creo que ahora saco uno a través de Wall... de Wallvan, eh? han abierto, han matado uno en la brecha no, en el Rappen no no, en el Rappen no le pido que te overheale si vas a piquear, le digo que te overheale claro, la brecha si, la he matado otro lag ah, y le he vio window, window, window es posible si, si, me lo he matado window, window si, no es que creo que se lo ve con esta cámara si, la he estado atrasando es de la pared de master a uno que estaba en el pasillo en toda la cabeza joder, me da rabia porque somos el equipo es bueno, el rollo no se porque nos han ganado las dos primeras plantas que pesado que pesado ese pavo nada, ahí sigue que lo hace encima ha matado al brecha a ver tío no me lo creo no tío, ahora me miro uno por abajo murió el de abajo o no? vale, lo ha matado el de abajo joder, eso me escapa tío te voy a dejar un drone para Classroom me lo miras me lo miras me miras al drone de Classroom, Nico? si, si en la escalera te vine ah, que había uno injure wow a quien he injureado? al bandit no me mate, no me mate como no le he dado a los bandits? ahora si le he dado justo el hierro vas, ¿eh? I'm pros ok, no hay una He muerto el del Ranald He muerto el Bandi Joder que mal Me está plantando, que no me sale No, no, no Estaba parcheado Ay, ay, ay Soy Maverick Vale, vienen de smoke Me ha pegado aquí, eh Cagada Nuestro equipo está siendo eliminado Vengo a la Zami Se ve que no Ahí le fallo Se ve que sí Es que el smoke la lío Gracias chicos Puesta a SEBI Quiero mirar tu spot Y se te lo han copiado Quiero mirar tu spot Bueno, pero mal hecho Hostia Vaya meneola mi tío, eh Te digo yo que tenemos un equipo Bueno, el G36, tío Es que está... Está lejos Está fuerte el G36 Te cam, as you have Estoy fuerte yo, chaval Bueno, pues GG Increíble partida, eh Una partida muy dinámica, no? Ha estado bonita Me ha gustado Como se nota el héroe, eh Alto Me ha montado la épica Encima yo jugando Fragger, eh Haces fotos Haces fotos Haces fotos Puedes ver la épica Tile Tile